Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a resolver una prueba técnica para el puesto de programador o desarrollador junior barra trainee. Es decir, es una prueba relativamente sencilla que suele aparecer en entrevistas técnicas y en entrevistas de trabajo para el puesto de un programador junior o un programador trainee, ¿de acuerdo? Que es como se conoce al que está muy muy junior todavía, ¿no? Entonces voy a resolver esta prueba técnica paso a paso explicando detalladamente cada una de las líneas de código que voy a usar, ¿de acuerdo? Y bueno, todo en detalle, ¿vale? Así que no te pierdas ni un segundo de este vídeo. En este vídeo vamos a resolver una sola prueba técnica, pero tengo un curso completo con más de 70 pruebas técnicas. Un entrenamiento intensivo en el cual te preparo para que puedas superar prácticamente cualquier prueba técnica de programación que te haga en una entrevista. Así que si quieres verme resolver 70 pruebas técnicas y resolverlas tú también conmigo, explicadas desde cero y paso a paso, link en la descripción. También aprovecha y apúntate a ese curso porque lo tienes súper súper barato, te cuesta 10 euros ahora y dura el descuento 4 días aproximadamente. Así que aprovecha, apúntate a ese curso y antes de empezar a resolver la prueba técnica vamos con unas pequeñas advertencias que hay que tener en cuenta antes de empezar a tocar el código. Son advertencias que debemos tener en cuenta porque también serán preguntas comunes que me hará mucho la gente. Así que lo explico en esta clase y ya está. Lo primero que te tengo que decir es que los ejercicios son completamente en español por fines didácticos. Es decir, todo el código lo haré en español. Nombres de variables, de funciones, comentarios de código, todo lo haré en español. ¿Para qué? Para que lo entienda todo el mundo porque todo el mundo que va a ver este curso es hispanohablante. Pero en la vida real yo te recomiendo que cuando estés haciendo una prueba técnica o cuando estés programando en tu trabajo, programes en general en inglés. ¿De acuerdo? Así que yo hago los ejercicios en español para que todo el mundo los entienda y los comprenda a la perfección. ¿De acuerdo? Pero si yo estuviera en mi trabajo o haciendo una prueba técnica, pues lo haría y lo resolvería el ejercicio en inglés. ¿No? Por decirlo así. Luego aparte también los ejercicios son nuevos y completamente diferentes a los del máster en lógica de programación. Que fue un curso que saqué hace un tiempo en el cual hago 50 ejercicios y 50 pruebas técnicas de lógica de programación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esos ejercicios y los de este curso son completamente distintos. De hecho este curso tiene un nivel más avanzado que ese. En general. Aunque los ejercicios también tienen una dificultad aleatoria. Es decir, hay ejercicios más sencillos y otros más complejos. Pero quiero que sepas que todos los ejercicios son completamente diferentes a los del máster en lógica de programación. Completamente nuevos y que nunca se han visto antes en ninguno de mis cursos. ¿De acuerdo? Así que que lo tengas claro. Estos 70 ejercicios son 70 nuevos ejercicios y diferentes a los que puedes encontrar en cualquiera de mis otros cursos. ¿Vale? También es recomendable hacer un test por cada ejercicio. Es decir, aplicar TDD en cada ejercicio que vayamos haciendo. Eso siempre se valora positivamente en una entrevista técnica, etc. Pero nosotros no vamos a estar haciendo en cada ejercicio un test porque si no alargaríamos artificialmente el contenido del curso. Entonces el tema de los tests lo explicaré al final del curso. En la última sección explicaré cómo hacer tests, cómo aplicarlos y cómo hacerlo para aplicarlos en los ejercicios que vayamos resolviendo. Cuando tengamos alguna prueba técnica o simplemente cómo hacer testing en general. Eso lo explicaré al final del curso. Además, todos los ejercicios son genéricos. Es decir, completamente genéricos. Los puedo resolver con JavaScript, con PHP, con C, con Java, con Python, con cualquier lenguaje de programación. Por tanto, tú podrás usar el lenguaje de programación que tú quieras, tu lenguaje favorito. Yo en mi caso voy a usar JavaScript porque es el lenguaje más común, más popular, más demandado laboralmente y además es de los que más uso yo. Pero al ser ejercicios genéricos los podré resolver todos, todos, todos con cualquier lenguaje de programación. Porque además la ejecución siempre va a ser en la consola y el resultado que vayamos a devolver será siempre por la consola. No será ninguna interfaz visual ni nada raro. Además, la dificultad es completamente aleatoria. Igual que la dificultad que te puedes encontrar en una prueba técnica de la vida real puede ser que sea más sencilla, más compleja. Puede ser que algunas te parezcan a ti más difíciles y otras te parezcan más fáciles y a otros al revés. Es decir, la dificultad es completamente aleatoria. Y además te tengo que comentar también otra cosa y es que puede ser que tú resuelvas el ejercicio de una manera y realmente te dé el resultado válido. Y esto es porque puede pasar. Hay muchas soluciones válidas para un mismo ejercicio. Muchísimas soluciones válidas. Así que no te preocupes si tu solución es distinta a la mía. Lo importante es que el resultado y el código esté lo mejor posible, ¿de acuerdo? O esté lo más aproximado a lo que nos dice el enunciado de cada ejercicio. Así que estas son las advertencias más importantes. Por favor, tenlas en cuenta. Bien, y ahora vamos con el enunciado del ejercicio. Muy atento. Bien, pues ahora te voy a decir cuál es el enunciado del ejercicio 14. Dada una cadena de texto, comprobar si es un palíndromo o no. No usar funciones de JavaScript, solo estructuras de control. ¿De acuerdo? Ese sería el enunciado del ejercicio. Ahora bien, puede ser que no sepas qué es un palíndromo. Pues los palíndromos son palabras que se leen igual aún estando invertidas. Por ejemplo, Ana, Bob, Otto, allí ves Sevilla, por ejemplo, también son palabras típicas que son un palíndromo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una función que se llama es palíndromo, a la cual le voy a pasar una palabra y me va a devolver true si es un palíndromo. Y si le paso otra palabra que no es un palíndromo, me devolverá false, ¿no? Bueno, ahora coge tu teclado que vamos a resolverlo. Hay un detalle que me dice el enunciado del ejercicio, que es que no se pueden usar funciones de JavaScript, porque si no sería relativamente sencillo resolver esto. Es decir, yo podría tener la función es palíndromo y que recibiera un texto, una palabra. ¿De acuerdo? Y que me dijera si esa palabra es un palíndromo o no. Entonces, esto lo podría resolver muy fácil con funciones de JavaScript. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es separar todas y cada una de las letras de esa palabra. ¿Cómo lo hago? Con un split. Entonces, con el split, lo que tengo luego es un array de letras. Luego lo que voy a hacer es invertir su orden. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues eso ya no funciona en JavaScript, que se llama reverse o reverse, y le puedo cambiar el orden a ese array. Y luego, por último, lo uno y ya le he dado la vuelta a la palabra. Por tanto, si la palabra invertida es igual a la palabra que le he pasado por parámetro, el resultado sería válido y sería un palíndromo. Es decir, lo que estoy tratando de explicarte es que si yo tengo una variable que se llame invertido o invertida, la palabra invertida, a la cual le doy yo el valor de la palabra, pero con un split hecho, esto ya me lo ha convertido en un array de cada una de las letras. Si luego le hago un reverse, le da la vuelta a ese array, y si luego le hago un join, une de nuevo toda la palabra con ningún tipo de separación. Por tanto, si invertida, la palabra ya dada a la vuelta, es igual que la palabra original, pues entonces es que es un palíndromo. Es decir, si hago un return con una expresión de si invertida es igual a la palabra, si es exactamente igual, que de hecho podría usar el triple igual para que comprue también el tipo de dato, etc. Si esto me da true, pues entonces es que el palíndromo es válido. Es decir, si yo ejecuto esto, por ejemplo, vamos a ejecutarlo y le vamos a poner un console.log también, console.log. Vamos a poner un console.log y lo cierro por aquí el console.log. Entonces esto, cuando yo ejecute el programa, me va a decir en el primer caso true y en el segundo false. Si ejecuto en la consola con el comando no de ejercicio 14, si lo ejecuto me va a decir que la primera palabra es un palíndromo y la segunda no, porque efectivamente Otto es un palíndromo y Víctor no. Pero sin embargo, si le paso la palabra Ana a la segunda función, ya me debería devolver true, porque esa palabra sí es un palíndromo. Es decir, al darle la vuelta, etc., me lo convierte en un palíndromo. Entonces estoy viendo que me da los dos resultados positivos. Entonces, esta función es una resolución del ejercicio válida, pero claro, me dice el enunciado que solo utiliza estructuras de control. Por tanto, esta prueba técnica no sería ya válida en base al enunciado que tenemos. Entonces la vamos a resolver. Esta función la vamos a llamar V1, por decirlo así, o con funciones. Y ahora nos vamos a crear otra función, por aquí abajo, que se va a llamar es palíndromo, normal, y le vamos a pasar también una palabra. Y la vamos a resolver con estructuras de control, que es como nos dice el enunciado del ejercicio. Entonces la lógica que vamos a aplicar es exactamente la misma a la que hemos aplicado en el ejercicio de funciones. Lo que tenemos que hacer, o lo que yo he pensado hacer, es dividir la cadena de texto en una matriz de palabras, en un array de letras. Perdón, en un array de letras. Y vamos a usar una estructura de control para ello. Simplemente vamos a tener una variable que va a ser un array, en la cual voy a ir puseando cada una de las letras que voy a ir recorriendo. Luego, lo que voy a hacer es invertir el array. Invertir el array con un bucle. También lo puedo hacer en lugar de incrementando el bucle con el operador de incremento, lo puedo hacer con el operador de decremento. Entonces puedo hacer un bucle, digamos, que vaya de más a menos, no de menos a más. Entonces invertí el array usando un bucle. Luego tenemos que unir la cadena. Luego tenemos que unir todas las letras del array, también usando un bucle. Y guardando el resultado en una variable. Y guardando resultado en una variable. Y por último vamos a devolver el resultado. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer. Realmente la lógica es la misma. Lo único que tenemos que hacer es saber del lenguaje de programación para no tener que usar las funciones. Obviamente esta primera solución es súper óptima porque nos evita tener que programar todo esto de manera manual. Pero bueno, aquí vamos a aplicar esta solución. Bien, pues vamos a resolver el algoritmo haciéndolo con estructuras de control exclusivamente. El primer paso sería dividir la cadena en un array de letras como te he explicado antes. Así que voy a tener un array que se va a llamar letras. Y va a ser un array vacío en un primer momento. Pero como voy a hacer un for, voy a hacer un for. Y en el cual voy a recorrer toda la cadena de texto que me ha llegado. Toda la palabra. Es decir, voy a hacer let i es igual a cero. Pero es como un contador y digamos que mientras que la i sea menor a la longitud total de la palabra, es decir, palabra.lenGTH, pues entonces voy iterando con i++. De acuerdo, entonces de esa manera voy a ir sumando en uno el contador en cada iteración y yo puedo obtener, si hago un console.log de palabras o palabras, en este caso i, en este caso me sacaría toda y cada una de las letras. Si ejecuto me saca auto, cada una de las letras me las va sacando en cada iteración. Entonces lo que tengo que hacer es guardar todas esas letras en mi array. Es decir, en lugar de hacer un console.log de palabra i, pues lo que voy a hacer es un letras.push de la palabra i. De esa manera, yo voy a obtener, si hago un return de esto, return letras, yo voy a obtener un array de todas las letras. Entonces tengo el mismo resultado que en el ejercicio como lo resolví de la primera manera. Bien, entonces, ahora lo que tengo que hacer es invertir el array con un bucle. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues mira, me voy a querer lo primero de todo una variable que se llame letras invertidas. Y esto va a ser un array también. Lo que tengo que hacer es recorrer mi array de letras de manera inversa. Es decir, tendría que hacer un for cuyo contador empezara, cuyo let i empezara en el total de elementos que tiene mi array. Es decir, pues mi array tiene, en este primer caso, tiene cuatro elementos. Es decir, tendría que inicializar la variable i con letras, punto, lenGTH. Y claro, realmente el lenGTH me sacaría tres elementos. Pero yo quiero que la i empiece en cero, por tanto le voy a quitar... O sea, realmente tenemos cuatro elementos, ¿no? Pero realmente los índices son cero, uno, dos, tres. Entonces quiero que empecemos a contar en cero, ¿de acuerdo? No en uno, por tanto lo que voy a hacer es para que llegue al tercer elemento, al tercer índice y que no tengamos cinco índices, sino cuatro índices contando el cero, pues entonces le voy a quitar uno por aquí. Le voy a restar a uno, le voy a restar uno. Entonces la i, el valor de i en un principio sería tres, por ejemplo. Entonces mientras que la i sea mayor o igual a cero, voy a ir iterando mi bucle. Mientras que la i sea mayor o igual a cero. Es decir, hasta que la i no llegue a cero, no va a parar el bucle. Por tanto lo que tendría que hacer es ir restándole a i al contador, restándole uno con el operador de decremento, menos menos, ¿no? Entonces de esa manera lo que voy a hacer es que si yo recorro mis letras, las voy a recorrer de manera inversa, ¿de acuerdo? De manera totalmente inversa. ¿Por qué? Porque sea un console.log de letras y en este caso lo que voy a ver es que me las recorre de manera inversa. Pero claro, como son palíndromos, el resultado es igual que si fuera al reverso, ¿no? Por ejemplo, si yo uso otra palabra, por ejemplo mi nombre, Víctor, en el primer ejemplo, lo que voy a ver es que empieza inversamente a recorrerme la RAI. Empieza por la R, O, T y así, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera vuelta que hace saca este índice, ¿no? Y me saca la letra. En la siguiente vuelta, en la siguiente iteración, saca la O y así correlativamente, ¿no? Por tanto esto está funcionando bien. Vale, ahora lo que tengo que hacer es pushear esta letra que estoy recorriendo en este momento de manera invertida en las letras invertidas. Invertidas, por tanto en lugar de hacer un console.log hago letras invertidas.push y de esa manera lo que hago es agregar y tener un nuevo array con las letras invertidas. Por ejemplo, si lo devuelvo por aquí, la variable letras invertidas y ejecuto mi programa, veo que me saca las dos palabras invertidas, ¿ok? O sea, el array me lo acaba de invertir el orden de las letras, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es unir todas las letras del array y guardar el resultado en una variable. Es decir, lo que tengo que hacer es crearme una variable que se llame palabra invertida y si la palabra invertida fuera igual que la palabra final, ¿no? Pues entonces digamos que sería un palíndrome. Y ahora hago un tercer bucle, es decir, un tercer bucle for, también con un contador inicializado a cero, let i igual a cero. Mientras que i sea menor a la longitud total de letras invertidas, letras invertidas.lngth, pues entonces i más, más, mientras que todavía queden letras dentro de ese array, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que a palabra invertida le voy a dar el valor que ya tuviera, el que ya tuviera más igual, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que hace es concatenar, unir a lo que ya había dentro del string, más igual la letra que estoy recorriendo en este momento, es decir, letras invertidas y. De esta manera lo que hago es formar una palabra que la puedo devolver finalmente. La palabra invertida la puedo devolver por aquí. Palabra invertida y si ejecuto me va a devolver la palabra invertida. Fíjate que en el primer ejemplo que yo estoy ejecutando, en la primera ejecución paso Víctor y fíjate qué palabra me devuelve finalmente. Esto no se parece al nombre original en nada. Sin embargo, Ana, la palabra invertida sí que sería igual a la palabra original. Entonces lo que tengo que hacer es devolver ya finalmente el resultado de si es un palíndromo o no, el true o el false. Para esto es tan sencillo como hacer aquí unos paréntesis para hacer una pequeña condición. Y la condición que voy a hacer es si la palabra normal es exactamente igual a la palabra invertida, en ese caso me daría true y si no me daría false. Por tanto, en el primer caso me va a devolver false aquí y en el segundo me va a devolver true porque Víctor no es un palíndromo y Ana sí lo es. Si ejecuto mi programa ahora veo que me devuelve false y true. Por tanto, la función ya está funcionando correctamente y ya tengo el ejercicio resuelto. Y ya está, hasta aquí la prueba técnica de hoy. Espero que te haya gustado. Has visto que no ha sido demasiado difícil pero tenía sus pequeños truquillos ahí para poder llegar a resolverla. Y nada, si quieres resolver otras 70 pruebas técnicas te dejo el curso máster en pruebas técnicas aquí abajo en la descripción del vídeo donde vamos a resolver más de 70 pruebas técnicas reales. Muchas de ellas bastante más complejas que la que has visto hoy así que yo de ti me apuntaría para estar preparado y estar totalmente entrenado para superar todo este tipo de ejercicios, retos de código o pruebas técnicas de código. Así que el link en la descripción lo tienes con un cupón aplicado súper súper ultra barato. Aprovecha antes de que se termine. Y nada más, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.